Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 13 de diciembre. Shanice Palacios Miss Universo 2023 agradeció públicamente este miércoles a Karen Celeberti por todo el tiempo que trabajaron juntas, desde que fue coronada como Miss Nicaragua hasta su preparación previa al certamen de belleza mundial de Miss Universo en El Salvador. Gracias por todo el tiempo que trabajamos juntas, ha sido tanto un mentor como una amiga, el amor por nuestro país brilla en todo lo que hace, para mí fue un honor representar a nuestro país en ese escenario y espero seguir enorgulleciéndola a usted y a nuestro país, publicó la reina de belleza junto a una fotografía en su cuenta de Instagram. La publicación de Palacios se da dos días después que Karen Celeberti anunciara su retiro y renuncia a la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, después que la dictadura la desterró y criminalizó junto a su familia acusándola de traición a la patria. El régimen atacó a la familia de Celeberti después que el triunfo de Palacios provocara un estallido de alegría de miles de nicaragüenses que salieron a las calles a celebrar con la bandera nacional, desafiando el estado policial impuesto por más de cinco años. Karen Celeberti dijo en sus redes sociales que siempre enalteció el nombre del país sin ningún tipo de sesgo, limpio de arraigos políticos, sin discriminar por raza, religión o región geográfica. Mientras tanto, la dictadura mantiene oculto el paradero del esposo e hijo de Celeberti, Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, secuestrados por la policía. Por su lado, la directora y dueña de Miss Universo se solidarizó con la situación de Karen Celeberti y destacó su trabajo y además aclaró que tras la renuncia de ella, hasta el momento no hay ningún nuevo socio franquiciado para Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional inventó una supraentidad llamada Comisión de Verificación de Proveedores del Estado que, a criterios de especialistas en contrataciones públicas, funcionará como un gran colador para determinar quiénes pueden o no ser proveedores del Estado. Esta comisión fue establecida a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley 737 de Contrataciones Administrativas del Sector Público, aprobada con carácter de urgencia durante una sesión especial de este lunes en el municipio de Tola, en Rivas. La reforma incluye la Orden de Rosario Murillo, girada en una circular a todas las alcaldías e instituciones del Estado filtrada esta semana, sobre dejar de usar agencias de viajes para adquirir boletos aéreos internacionales. La nueva instancia que tendrá su sede en la Asamblea Nacional realizará verificaciones in situ e inspecciones necesarias por cada empresa que solicite el Certificado de Verificación de Proveedor del Estado. La instancia será presidida por un representante de la Asamblea Nacional y delegados de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, de acuerdo con la reforma legislativa. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Consejo Supremo Electoral convocó a una nueva farsa electoral el próximo 3 de marzo de 2024 para designar a 90 miembros de los Consejos Regionales Autónomos en la Costa Caribe sin la participación del partido indígena Miskito Yatama, que fue ilegalizado en octubre. La dictadura anuló al partido Yatama tras señalarlo de traición a la patria. Sus dos principales líderes del partido y exaliados del régimen, los diputados Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Enríquez James, permanecen desaparecidos luego de ser secuestrados por la policía a finales de septiembre. Yatama ha sido uno de los principales y más importantes partidos de la Costa Caribe. En los comicios de marzo se elegirán 45 miembros de consejos regionales en el norte y otros 45 en el sur de esa región caribeña de Nicaragua, la más pobre y menos poblada del país. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo que mantiene una relación cordial, respetuosa y constructiva con sus homólogos de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar de las diferencias públicas y notorias que mantienen y que han provocado que ambos países no tengan embajadores. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Chávez incluso señaló que consultó con el gobierno de Nicaragua en el marco de la decisión de Costa Rica de exigir visa a los hondureños por motivos de seguridad, medida que generó un conflicto bilateral y comercial a escala regional durante un par de semanas. Chávez además aseguró que tiene fe y optimismo de que el régimen nicaragüense presentará un candidato con el perfil adecuado para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, tras la anómala renuncia de Werner Vargas anunciada por Nicaragua. Sin embargo, Chávez no se refirió si piensa nombrar o no a un embajador en Managua. Lea los detalles sobre las declaraciones del presidente costarricense en Confidencial.digital. Vamos a seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.